Un centenar de telegrafistas de toda Andalucía y otros lugares de España participó el pasado sábado en el encuentro y convivencia que la Asociación de Amigos del Telégrafo organiza de manera periódica en distintos puntos de España. En esta ocasión, con motivo de la rotulación de una calle en nuestra ciudad, los telegrafistas participaron en distintas actividades culturales y lúdicas durante la jornada. La recepción oficial se realizó en el Ayuntamiento de Marchena. El Salón de Pleno se acoge hasta el próximo 8 de junio una exposición sobre la historia del telegrafo en nuestro país. Durante la recepción, el secretario de la Asociación, Manuel Bueno, expresó su agradecimiento por la acogida de la corporación y por la rotulación de la calle cercana al propio ayuntamiento con el nombre de la Asociación de Amigos del Telégrafo. Su presidente, Vicente Rubio, ofreció al alcalde de Marchena, Juan Antonio Zambrano, la insignia del colectivo y posteriormente los asistentes se desplazaron a descubrir el rótulo de la calle que desde el pasado sábado recuerda la presencia del telégrafo en Marchena, cuyo origen data de abril de 1871. Acto seguido, los miembros de la asociación descubrieron una placa conmemorativa en el edificio que desde 1895 a 1980 albergó el telégrafo en nuestra ciudad. Durante casi un siglo su sede estuvo ubicada en la calle Cuyot Palera, a su confluencia con la calle La Cilla. La jornada concluyó con la tradicional convivencia entre los asistentes al encuentro, algunos de ellos antiguos empleados de telégrafos destinados durante algún periodo de su vida laboral en nuestra ciudad.